Bueno, buenos días y gracias por estar ahí presentes, aunque sea de manera virtual, en esta rueda de prensa del PSOE de Castilla-La Mancha. Miren, queríamos, lo primero, remarcar el carácter temporal que tienen ahora mismo los acontecimientos que estamos viviendo, sobre todo en lo esencial para el futuro de nuestra tierra, Castilla-La Mancha, y de nuestro país, España. Estamos inmersos en la futura aprobación de presupuestos generales del Estado y de los presupuestos autonómicos de la comunidad de Castilla-La Mancha. Suelen ser las leyes más importantes a lo largo de un año, las que ponen de manifiesto los intereses que un gobierno, sea el de la nación o sea el de la comunidad autónoma, tiene para el futuro de las ciudadanas y los ciudadanos de sus territorios. Y para ello nunca hay que perder de vista el momento tan especial y esencial que vivimos, que estamos inmersos en esta grave situación sanitaria, en esta grave pandemia, y que nos tiene que hacer salir, si cabe, aún más reforzados en estos momentos tan difíciles. Cuando queremos decir más reforzados es porque desde el PSOE de Castilla-La Mancha y desde el gobierno de Castilla-La Mancha se están buscando toda la serie de acuerdos con todas las capas sociales que son imprescindibles y fundamentales en este futuro que remarcamos. A nivel económico, los presupuestos tienen que dar esa cobertura a las necesidades. Sabemos dónde estamos, sabemos qué nos estamos encontrando, sabemos qué es lo que puede llegar a pasar, o por lo menos queremos saberlo, no por iniciativa propia, sino también porque nos lo puedan aportar otros agentes que tengan esa representación en nuestra sociedad. Los diferentes foros que se están haciendo por parte del gobierno de Castilla-La Mancha, directamente implicados por el propio presidente Emiliano García Page, donde está buscando acuerdos, está buscando sobre todo que todos aquellos que tienen algo que aportar lo aporten, para consensuar, no solamente como se ha hecho ya con los presupuestos, sino el futuro destino de algo tan trascendental como es el destino de los fondos europeos de recuperación. Nuestra comunidad autónoma tendrá un papel relevante, y ese papel relevante queremos consensuarlo, queremos hablarlo, queremos que se llegue a tomar acuerdos con todos y cada uno de los que quieran aportar. Y ahí es donde llega esta petición que hacemos desde el PSOE de Castilla-La Mancha. Queremos que se siga, en parte, y ahora mencionaré alguna exclusión, la senda que ayer tuvo el Pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha, con varias iniciativas que salieron por unanimidad. La unanimidad no significa unilateralidad en la propuesta. La unanimidad significa hablar, negociar y poner en valor todo aquello que nos une, que son muchas cosas, y sobre todo, todo lo que nos une saldrá en beneficio y redundando en el bienestar de la ciudadanía. La ley suma, la toma en consideración, la ley de patrimonio, leyes que salieron por unanimidad, incluso admitiendo enmiendas. Enmiendas que, por cierto, esperamos que también se produzcan a los presupuestos autonómicos, incluso a los presupuestos generales del Estado. Enmiendas que sirvan para construir, para crecer. Yo le pido a los partidos políticos que tienen representación aquí en Castilla-La Mancha que, al menos, hagan las enmiendas leales. Leales no a su idiosincrasia particular o a su manera de empatizar con la polémica, el ruido o el posicionamiento extremista que algunas veces se adoptan, sino leales a la sociedad, a nuestros ciudadanos y nuestras ciudadanas. Por eso, como todavía estamos en tiempo de que se presenten enmiendas a la totalidad de los presupuestos, apelo a la racionalidad de los partidos para que trabajemos todos juntos en que eso no sea un obstáculo, en que hablemos de enmiendas a los presupuestos, lo que quieran, para que podamos sentarnos y validar la propuesta conjunta de unidad, de trabajo conjunto, de soluciones que aporten al final a la ciudadanía eso, lo que buscan, lo que quieren de nosotros los políticos, es que nos dejemos de enfrentaciones banales, de que no cojamos uno de los temas que aparecen porque son, en teoría, discutibles y nos pongamos como el referente de nuestros titulares a la hora de intervenir allá donde estemos. Me voy a referir a varios de esos titulares. Partiendo de esa petición de unidad que queremos tener, ahora están, digamos, como origen mediático de algunos de los partidos políticos, la confrontación que se está haciendo con el tema de las lenguas en la nueva ley, la LONLOE, que está tramitando el Gobierno de España. Quiero dejar alto y claro el posicionamiento del PSOE de Castilla-La Mancha y del Gobierno de Castilla-La Mancha de que siempre vamos a proteger el castellano como esa lengua que nos pertenece a todos los españoles y españolas, independientemente del territorio o de la comunidad autónoma donde hemos nacido. También a esos más de 580 millones de personas que hablan el castellano en el resto del mundo. Esta identidad, esta seña cultural, a nosotros como socialistas, nos hace sentirnos muy orgullosos de nuestro castellano y del lugar en el que estamos viviendo. Pero tampoco tenemos que perder de vista la perspectiva que nos tiene que llevar a construir elementos de ley que garanticen también la igualdad de oportunidades en los territorios que tienen lenguas co-oficiales. Creo que los partidos políticos que están ahora mismo haciendo estas interpretaciones sobre el tema de la lengua vehicular, sobre todos estos asuntos que están surgiendo ahora mismo en los titulares de prensa, creo que no se han leído la propuesta de ley. Creo que no saben absolutamente nada, nada más que escuchan el rumrum, como hacen siempre, y no atienden a razones sin saber que la connotación esencial y principal que se intenta tener es que podamos considerar un modelo de lenguas co-oficiales dentro de nuestro sistema legislativo que garantice el acceso a todas y cada una de ellas, que además respete la Constitución, que tengamos un marco constitucional que garantice que en ese artículo 3 de la Constitución Española, en el que no se menciona absolutamente la palabra de lengua vehicular, la podamos intentar cumplir entre todos y entre todas. Y nos dejemos ya de que las lenguas sean utilizadas como un factor de división y lo pongamos como un factor de cohesión, cohesión territorial, cohesión que nos haga sentirnos cada vez más orgullosos de nuestro castellano y de nuestras lenguas co-oficiales en el país. Miren, hay una cuestión que no mencionan ninguno de los portavoces del resto de partidos políticos, que es el componente de compensación que se quiere realizar por parte de la enmienda que se ha aceptado dentro de la ley, para que esa compensación del uso de cada una de las lenguas sea también garante de que ninguna esté por encima de la otra, en cualquiera de los territorios. Este gobierno, el de España, el de Castilla-La Mancha, quiere sumarse de nuevo a ese gran valor de esa seña de identidad cultural que tiene el castellano. Pero también queremos hacer una defensa de nuestra realidad plurilingüe en España. Por eso construiremos y haremos posible que todas aquellas regulaciones de ley puedan garantizar no solamente estar dentro de los criterios del plurilingüismo que ha establecido el Consejo de Europa en los años 2007 y 2016, criterios que se saltaron por parte de los gobiernos del Partido Popular y que nosotros convirtamos en realidad una ley como realmente lo quiere un Estado como el nuestro. Y trataré también otro tema que está siendo utilizado y que sé que ustedes seguramente también tienen alguna cuestión al respecto del mismo, que es el tema de la educación concertada, dentro de ese propio texto de la Don Loi. Miren, por dejarlo claro y para que al final podamos sentarnos con toda la información y con toda la base normativa que se está utilizando. La educación concertada es fundamental para un desarrollo educativo en nuestro país. La educación concertada ha sido siempre defendida por el Gobierno de Castilla-La Mancha y por el Gobierno de España. Pero se quieren además ajustar a determinadas cuestiones que están todavía, creemos que fuera, de un marco razonado y razonable. Y solamente les voy a mencionar una de ellas, que es esa propuesta de suspender el concierto educativo a colegios que segregan por sexo. O se quieren clases mistas o se quiere educación privada. Estemos a favor de que la segregación, ahora mismo en un país como el nuestro, no forma parte de una identidad social razonada y razonable. Trabajemos porque la educación concertada siga siendo ese pilar que ha sido para este país y para nuestra comunidad autónoma durante los últimos años. Y no nos pongamos o nos enfrentemos a que de verdad se puedan hacer aquellas incursiones legales que puedan favorecer el crecimiento en estos textos. Por eso vuelvo a insistir a lo que empecé esta rueda de prensa. Sumémonos a trabajar conjuntamente en el desarrollo de nuestro país. Hagamos normativas legales que favorezcan sobre todo la cohesión y no, y nunca, la división. Eso hará que ahí fuera la gente nos vea como verdaderos políticos que nos preocupamos por sus cosas, por sus necesidades, haciendo buenos presupuestos, haciendo buenas leyes, debatiendo como personas normales y no creyendo que por mucho más ruido que queramos meter cada vez que hablamos, tenemos más razón. Sí que les quiero terminar mandando un mensaje de apoyo a la diputada regional, Ana Guarinos. Quiero mandarle un mensaje de apoyo porque desde el PSOE de Castilla-La Mancha no queremos que dimita, no queremos que deje sus cargos. Nos viene muy bien al PSOE de Castilla-La Mancha que Ana Guarinos siga ostentando los cargos de representación que tiene. Lo que no sabemos realmente es si le viene también a los electores del Partido Popular o a los ciudadanos y ciudadanas que quieren o que creen representar. Así que ese mensaje de apoyo que vaya también desde aquí para Ana Guarinos, sabiendo que evidentemente no será capaz nunca de demostrar que no ha sido condenado el organismo del que ella era presidenta, la Diputación de Guadalajara, por vulneración de derechos fundamentales, ahí están las sentencias, pero que eso no sea óbice para que continúe en su cargo. Desde aquí todo nuestro apoyo porque es bueno para el PSOE de Castilla-La Mancha, aunque no sé si es tan bueno para sus militantes. Estoy a su disposición. Por nada.